Buenas, nosotros somos estudiantes de la carrera de contaduría pública de la Universidad Autónoma de la materia de teoría de los valores con la licenciada Rosalía Arandia Orellana. Los integrantes de este grupo son José Cabrera, Adriana Burgoa, Elena Cruz, Karim Kifle y mi persona Miriam Justiniano. Nosotros vamos a hablar sobre el bien común. Le cedo la palabra a mi compañera. Mi nombre y mi persona es José Ernesto Cabrera. Yo le voy a hablar sobre el concepto de bien común. El bien común o pro común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los que ellos dependen. Hemos dicho que el bien común es el fin que se propone la comuna. Estudiarlo y reconocerlo es imprescindible para conocer tanto la estructura como los elementos que integran la vida cotidiana de la comuna. El bien común entonces no conviene a una persona en particular o incluso a un grupo de personas solo sino a cada una de las personas que integran la comuna y a todas ellas. He allí su grandeza. El hombre se reúne en comunidad para alcanzar un bien vivir en conjunto que no podría alcanzar nunca como ser aislado. Se busca la plenitud de aquello que es específicamente humano en el mundo, como ser bienes, virtud de conocimiento, paz, amistad y progreso hacia la perfección. El bien común no es la simple colección de logros individuales y subpuestos, sino algo más profundo, concreto y humano. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas, yo voy a hablar sobre el bien común como valor. Se denuncia a provecho de todos. El bien común es tan siempre orientado hacia el progreso de las personas, el orden social y su progreso. Deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base en la verdad, se edifica en la justicia. La ética del bien común es necesaria ahora más que nunca frente a las tendencias mercantilistas e individualistas que caracterizan a la cultura postmoderna en la que vivimos. Por ende, debemos desarrollar en nosotros el sentido de equilibrio entre lo individual y lo social. Siguiente. El individualismo egoísta. Frente a la tendencia marcadamente individualista que impulsa el modelo neoliberal vigente, se hace necesario revitalizar el concepto del bien común frente al utilidadismo egoísta. Debemos reaccionar buscando a través del compromiso social, de tal modo que sea más justo y más equitativo. Esa es la palabra a mi compañera. Buenas, yo le voy a explicar sobre el aspecto económico, la riqueza común. Se refiere a algo como la conveniencia económica, bienestar socioeconómico general de una sociedad comunidad o la situación que se maximiza la suma de beneficios. Si entendemos entonces el bien común como la condición material, se refiere al desarrollo que encontramos que la economía moderna ofrece una definición formal del bien común. Es la suma cuantitativa de las utilidades de los miembros de una sociedad. Siguiente, por favor. Aspecto social, el bienestar común, es el interés desde el punto de vista no se centra en individuos como comunidades o sociales. En esta perspectiva no puede haber bien común a menos que las sociedades están integradas y sean estables. En otras palabras, a menos que esos sistemas sociales sean de largo plazo, pero lo que incrementa esa sociedad no necesaria aumenta la utilidad individual. Desde ese punto de vista se puede entender que el bien común es la suma de las condiciones de la vida social, que permite que los individuos libremente den formas a su vida. Les cedo la palabra a mi compañera. Bien, el aspecto físico, el bien común. El bien común se entiende en la filosofía general que es aquello compartido y por beneficio para todos los miembros de una comunidad. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con lo cual es el hombre, las familias y las asuntos de facilidad a su propia perfección. Con esta concepción, el bien común no es la suma de los bienes de cada uno de los miembros de la sociedad, ya que ese bien es indivisible y solo con la colaboración de todos puede ser alcanzado, aumentado y protegido. Esto también afecta a la vida de todos. Siguiente, por favor. Como todo tema tiene también sus características. Deriva de la naturaleza humana, que es por lo tanto superior a cualquier individuo, la persona que se ordena al bien común, porque la sociedad a la vez está ordenada a su bien, estando en ambas subordinadas al bien supremo que es Dios. No es la suma de los bienes individuales tampoco, la sociedad es mera suma de los individuos. La sociedad es necesaria para que la persona se realice como tal y debe presentar una serie de condiciones que hagan posible el desarrollo simultáneo. De ella misma, hacia la perfección se dará histórica y culturalmente. No hablamos de aquí, de una de las condiciones mínimas de su desarrollo, ni de algo necesariamente material. Hablamos de las condiciones de posibilidad. Voy a pedir a mi compañera que pueda continuar. La diferencia entre el bien común y el bien público. Un ejemplo de bien común que podemos tener es un principio de cualquier persona local o extranjera que puede disfrutarla y a la vez puede llegar un momento en el que Estado tome la medida para la preservación de ese lugar. Entonces lo toma como posición de sitio y respigue de número máximo de visitantes al día. En cambio, en un bien público es como decir la defensa nacional. En este caso, no solamente los ciudadanos son beneficiarios, sino que existe rivalidad al hecho de que un individuo goce la protección del ejército de su país frente a una invasión. En el que el extranjero no impide el patriota también disfrute de dicho desguardo. Siguiente, por favor. En conclusión, lo que podemos llegar a entender de lo que es el bien común, se tienen los conceptos principales. Ya que el bien común es la suma de aquellas condiciones que permitan satisfacer las necesidades del logro de los miembros de una comunidad. También implica que las estructuras sociales deben ser diseñadas de tal forma que permitan que la gente tenga la oportunidad de participar y satisfacer sus necesidades humanas. Otra es que la autoridad solamente ejerce la legitimidad en busca del bien común en el grupo de cuestión. Para alcanzarlo, emplea medios monorenos ilícitos. Si los dirigentes proclaman leyes injustas o toman medidas contrarias al orden moral. Después se encuentra el bien común en la diversidad, que son los regímenes políticos, que normalmente es admisible con tal de que se promueve un bien legítimo de la comunidad que los adopta. Después está el descubrimiento de la vocación de la humanidad al formar parte de una sola familia, puede animar y dar un sentido adecuado al proceso. Siguiente. Aquí acabaría el tema de lo que es sobre el bien común, espero les haya gustado y hayan comprendido lo que se trata sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!